Bueno amigos seguidores, ahí está la persona de la Fuerza Armada, siempre viviendo la seguridad y si ven algo se mueve ahí, imagínense todo el esfuerzo que hacen, mantener la seguridad de esta zona, el perímetro, esta zona es privada, pero igual vienen tantos turistas del mundo, vienen de lo que es Estados Unidos, bueno hasta de Guatemala, andan ahorita como personas, y eso lo ven, ahí está él. Miren ahí está, vean, el señor de la Fuerza Armada, y la verdad que el frío está bastante fuerte, solo vean como pasa, por eso es, venidme amigos seguidores, pero como dice, fiel a la nación, créanme, todo lo que se hace por, por, salva para disfrutar, y disculpen si me trabo por ratos, pero no se imagina el frío que hace, miren allá como está esa cabañita, creen que esa cabañita no debe recibir una pequeña porción de frío, que calidad amigo, aquí sobre el Pital, cerro del Pital, en Chalatenango, la verdad que esto está bien frío, muy frío, y ahí está el señor, miren, de la Fuerza Armada, que calidad, que calidad que lleve, y aquí está soplando con ganas amigo, está soplando aquí el viento, si amigos seguidores, miren, miren, si lo vean, aquí no es, creanme, de que es un juego, un frío, me rayaba el señor, buscando cabañas, pues no se aguanta, no se aguanta, aquí no se puede venir aquí, solo acampar y decir, ah, yo aquí voy a quedarme, no, este brillo es extremo, con que se pasen esas cabañas, no vayan a creer, hasta el viento, como lo mueven, miren, huelan, Dios mío, esto está bárbaro, Dios mío, esto está bárbaro,